Sí, siempre compro. Ahora escuché que hace 13 años que están haciendo este sorteo del bingo de bomberos y yo hace 6 años que lo estoy comprando. Estoy en San Carlos, porque no vivía acá. Ahora estoy en San Carlos y lo compro siempre. Así que lo tenemos como santarlino, colaborador de bomberos. Sí, siempre compro 5, 6, hasta 8, porque me gusta colaborar y aparte, bueno, ganar también. Porque si no comprá, no ganá. Y la verdad que, bueno, estoy muy contento porque miraba a ese pozo y dije, ¿Quién será? ¿Quién le va a tocar esa suerte? Y bueno, me tocó a mí. René, ¿es de comprarle siempre al mismo vendedor o va por ahí picoteando un poco? En un lugar lo tengo fijo. En una tal Gladys y después, bueno, en la guardia paso siempre, dos, tres. Y después voy a lugares que paro y veo, compro, compro. ¿Y cómo fue? En varias partes, ¿viste? Bueno. ¿Cómo fue el miércoles pasado cuando salió su cupón ganador? ¿Cómo se enteró? ¿Lo estaban mirando? ¿Lo llamaron por teléfono? No, la verdad es que no estaban mirando. Estaban mirando tele, pero estaban mirando... No me acordé del sorteo. Y al rato, bueno, llama, suena el celular, que le dicen a mi señora Graciela, dice que la llaman, te ganaste el bingo los bomberos. ¿El bingo los bomberos? Ah, le digo, hoy es miércoles. Uy, le digo, y te ganaste esa plata. Estaba el Pozo Grande, que yo dije, pensé, dije, ¿Quién será? El afortunado. El afortunado, bueno, me tocó a mí. René, si quiere me lo dice y si no está bien, ¿tiene algún destino ya ese dinero? Y, viste, como siempre, en la casa siempre se rompe algo. Bueno, hay que arreglarlo. Y después, bueno, vamos a ver qué pasa la vacación para el verano. Así que viene muy bien entonces. Y, jubilado, nos juntan mucho. Bueno, René, a seguir colaborando con bomberos. Le agradecemos en nombre de Bomberos Voluntarios su colaboración permanente. Y, bueno, ahora disfrutaré esto. Le doy las felicitaciones. Lo mismo digo yo. Agradezco a los bomberos voluntarios porque cuando lo necesitamos, ellos están presentes. Y, aparte, presentes, arriegan su vida, pero salvan vidas y apagan incendios. Así que es muy interesante. Hay que colaborar.